Un beso puede cambiarle la vida a cualquiera, literal, no se trata del momento ni de lo que este puede significar, sino de todo lo que puede incidir en nuestra salud. Por ejemplo, es bueno para el corazón porque reduce la persión sanguínea, elimina los calambres y el dolor de cabeza, quema calorías sin necesidad de estar horas en el gimnasio, pero además mejora el sistema hormonal. Una descarga, por llamarlo así, a nivel de nuestras terminaciones nerviosas se estimulan, provoca que haya como una reacción en cadena y esto pues pase desde la neurona que está en nuestra cabeza hasta la punta del pie, por llamarlo así, es una reacción muy extensa. También hay aumento en hormonas, en neurotransmisores, todas ellas son pues de gusto, de alegría, entonces eso también nos provoca una emoción bonita. Asimismo, nuestros vasos tienen digamos que una capacidad de hacerse más grandes, de dilatarse y eso también lo produce una satisfacción, como en este caso podría ser un beso. Eso hace que la sangre corra con mayor facilidad por nuestro organismo, haya lo que conocemos como las chapitas en nuestras mejillas, haya como que una sensación de bienestar. Pero tampoco podemos abusar, ya que no todo es bueno, una mala higiene bucal podría echar a perder los beneficios de un beso. Un beso transmite 80 millones de bacterias en un lapso de 10 segundos. Pero hay microorganismos que son oportunos, que serían en este caso como los virus, por ejemplo, virus del herpes o algún virus que produce la mononucleosis infecciosa, esta se llama incluso enfermedad del beso. Te puede provocar síntomas como fiebre, como ganglios linfáticos inflamados y de la misma manera que es el herpes puede tener como un periodo en donde solamente los síntomas tienen que ser tratados y va a desaparecer. Ahora algunos de los microorganismos que se pueden contagiar a través del beso, tiene mucho que ver con la susceptibilidad de que el paciente pueda no desarrollar enfermedades como en este caso la enfermedad periodontal o gingivitis, que es mucho más común, el sangrado de la encía. Así que moraleja, besarnos aumenta la autoestima y la felicidad. Y si sale feliz de su casa, aumentará su productividad en todo lo que haga. Así que comience. ¿Cuántas besas ha dado ya usted hoy? Rosana Luna Cerdán, más noticias.